Eeeh, ¿y qué? ¿Pasa este valoría? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a Crash Bandicoot Madre mía, la música es épica, eh La música es buenísima, de verdad Vamos a continuar con la partida Estuve jugando un poco, sin grabar Y he completado el primer nivel, he completado las cajas Y también el primer contrarreloj Porque no son uno, son dos contrarreloj, tío Hay uno y después un contrarreloj de oro Que eso ya, es que eso ya está a otro nivel Es que eso ya, os voy a enseñar ahora los tiempos Vamos a ir para atrás Madre mía, la música está un poco alta, tío Y mira que la bajé, eh Mira que la bajé, voy a ver, un momento Vale, voy a bajar, vale Ahora debería estar bien Vale, ahora sí Ahí estáis viendo, tengo el cristal de las cajas Y tengo el cristal del contrarreloj Pero es que ahí estáis viendo mis tiempos Ahí lo veis, ¿no? El mejor ha sido el 33TF Eran 34 segundos para ese cristal de contrarreloj Pero es que el contrarreloj de oro Son 28 segundos con 26 milésimas Es que eso es imposible Es que son prácticamente 5 segundos menos Eh... Yo no sé Yo no sé el nivel de perfección que tiene que tener eso Pero vaya Eso es lo único que hice, ¿vale? Jungle Rollers Estáis viendo aquí que nada Jungle Rollers, tío Creo que le puse mal el título al vídeo Sí, seguramente lo cambiaré después Madre mía The Great Gate The Great Gate Vamos a jugar The Great Gate ¿Qué nombre es ese, tío? The Great Gate Bueno, no lo sé Pero da igual Espero no liarla mucho, ¿vale? Ayer, el primer episodio La estuve liando bastante, ¿vale? Espero que hoy no Girar en una plataforma de madera Te permite saltar sobre ella Ah, vale Se refiere a esto Sí, vale A ver qué tenemos por aquí Tenemos... Vale Tenemos lo que tenemos Vamos a saltar aquí un poco Venga, venga Venga Nos lo llevamos todo Y... Eh... Mantén pulsado X para rebotar más alto ¿Vale? Vale Perfecto Vamos allá Venga Vale, listo Hola, buenas Hola, buenas Hola Vale, esto de momento fácil, ¿no? Tenemos aquí a Coco Eh... Tengo que pasar por aquí Wow Creo que si me coge eso me mata, ¿eh? ¡Hombre! Ah, que no se puede... No se les puede atacar Pues nada Pues si no se les puede atacar a los monos Pues no se les ataca Ya ves tú ¡Ojo! A ver, yo creo que se puede... Se puede conseguir sin saltar sobre la caja, creo Pero vaya Vale, vamos para allá Vale ¿Esto qué? ¿Se gira? O... Igual hay que... ¡Vale! Vale, estas son las plataformas de madera, creo De las que me hablaban Vale, espérate que hay que... Hay que saltar Hay que mantener pulsado ¿Vale? Vale Vale Checkpoint Vale Este momento no está siendo muy complicado Ya manejo un poco mejor, ¿vale? He estado practicando Hola ¿Me dejas pasar? Gracias ¿Perdón? ¿Cómo cojo eso? No sé cómo coger eso No sé si se puede coger La verdad No sé si eso se puede coger La verdad No tengo ni idea Vale Tenemos aquí otra vez a... A Coco O a quien sea No sé si es Coco La verdad Hola Me está chocando los huevos, ¿vale? Venga, afuera ¡Ojo! Vale Tenemos aquí otra vida ¿Vale? Perfecto Ya van 10 vidas ¿Veis? Ya, ahí está Vamos mejor No pasa nada No pasa nada Llevo vidas de sobra para algo Vale El mono se puede quitar de en medio Pero no cuando esté girando Vale Era importante saberlo Hola Buenas Tardes ¿Qué tenemos aquí? Dame a Coco, ¿no? ¿No me das a Coco? Eh... Espérate Es que si no me he dado a Coco Fuera Eh... No lo sé Ya veremos si me da a Coco después Pero igual si no me lo han dado No voy a poder hacer El... La bonificación Hola, ¿qué tal? Fuera Este tío es un poco pesado, ¿no? Fuera Vale Ojo, 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 ojo Vamos Vale, aquí hay fuego Vamos a esperar Venga Quema ahí un poco Venga, pasamos Esperamos No tenemos prisa Venga, baja Y vamos por acá 2 de 3 Ojo, 3 de 3 Vale, lo tenemos Vale, aunque muera Se guarda eso Vale, eso es bueno Vale, hay 11 cajas aquí No son muchas Vamos a pillar todo esto Madre mía, qué locura Vale Ojo Vale, vamos a coger esto Y ahora Ojo No Sí Sí, sí Que me he caído No pasa nada Vamos para allá otra vez Eh... Vale, eso es complicado Eso es complicado Esto está guay Tío Esto de aquí es muy top Vale, vamos para acá Activamos esto Pillamos esto Vale Ojo Vale, ahí está Madre mía Y quedan estas dos Que son dos vidas He tirado una vida En serio, tío No sé si he tirado una vida Creo que sí Lo he hecho posta Lo de tirar una vida A ver, a ver, a ver Un momento, un momento Tengo que ver este trofeo Ese trofeo es de tirar una vida ¿Verdad? Giro y mando por los aires Una vida extra Ahí lo tenemos Venga, perfecto Madre mía Qué lamentable Vale, pues Aquí lo tenemos El final 29 de 38 Que así me caigo Vale, pues Pues ya está Eh... Parece que se puede continuar Por ahí por la izquierda No lo sé Me han faltado Nueve cajas Que no sé si serán No sé si serán Por ahí por la izquierda Eh... Puede ser perfectamente Pues nada, pues Primer nivel del episodio Completado Yo creo que van a ser Dos por episodio Vale, no quiero hacer Vídeos largos Y me lo quiero tomar Con calma No tengo ninguna prisa Por jugar al juego Tengo todo el verano Entero Para pasarme Este magnífico juego Boulders O Boulders Boulders, ¿no? Sí, supongo Vamos allá No me lo voy a pensar más Venga, vamos a darle Rompe todas las cajas De un nivel Para obtener una gema Plateada Ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé Y la de contrarreloj Pues, lógicamente Coges el reloj Y lo haces No voy a hacerlo En principio No voy a hacerlo Ahora mismo en vídeo Pero bueno Ya lo haremos Pillamos esto Aquí que me das Más fruta Perfecto 12 vidas Vale, ya de vidas Vamos bastante sobraditos Vamos bastante sobraditos Después nos faltarán Ya os lo aviso Después faltarán Hostias Hostias Qué guapo esto Esto está muy guapo Pero hay que ir con cuidado Vale, aquí para Claro, aquí para Vale, esa fruta La podría haber cogido toda Pero no sé Vale Vale Ojo 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 Madre mía Eh, cuidado Vale Vale Madre mía Madre mía Vale Wow Va rápido eso, eh Va Va rapidito Va rapidito Vale, aquí viene otro ¿No? Venga, vamos Hostias No me esperaba eso así Nada más llegar Wow, wow, wow Está guapo esto Está muy guapo De verdad Vale Esquivamos esto Esquivamos esto Vale Esto lo cogemos Vale, esto también No sé si la Piedra esta Se carga Las cajas Por eso las estoy Remopiendo yo Vale Ojo Ojo Es que voy a ciegas, eh Voy a ciegas Pero me imagino que si no hay camino Será por algo Cogemos la gema Porque hemos completado el nivel Perfecto Perfecto Ahí está Ahí está la gema plateada Madre mía Hemos conseguido todas las cajas del nivel A la primera Madre mía No era complicado tampoco cogerlas, eh También os lo digo Era un nivel facilito Pero muy bueno Muy bueno el nivel, tío Pues A ver Se ha quedado un poco corto el vídeo, ¿no? Se ha quedado un poco corto Pues nada Como se ha quedado un poco corto Vamos a intentar Vamos a intentar hacer un contrarreloj o algo A ver Vamos a ver el contrarreloj de este nivel Y si acaso lo intentamos hacer, eh Un minuto cuatro segundos Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Y tenemos ya todas las cajas del nivel Así que no tendríamos que preocuparnos por ellas Simplemente tendríamos que ir avanzando a toda Hostia Bueno, y cogiendo las cajas de tiempo Así además os enseño Lo que es un verdadero contrarreloj Vale, podría coger esto Esta fruta la puedo coger antes de darle al tiempo La voy a coger No sirve para nada Pero bueno Bueno, a ver si sirve Sirve para ir acumulando para una vida extra Pero quiero decir Vale, a ver No puedo empezar así de mal Vale, voy a dejar que me dé Voy a dejar que me dé Y empiezo otra vez Se ha quedado ahí, tío Vale Y además esto es la hostia Porque realmente Veis que no pierdes No pierdes vida Y puedes estar cogiendo la fruta todo el rato Vale Hay que empezar bien, tío No podía empezar tan mal Y dejándome esa caja de dos segundos Teniendo que volver atrás Porque si no, no iba a hacerlo ni de coña Vale Vamos allá, vamos allá Vamos allá Vale, vale, vale Y además hay que ir cogiendo los tiempos Vale Este hay que saltarlo O sea, por lo menos yo lo voy a saltar Vale Voy a intentar hacer Incluso el contrarreloj de oro Vale Ahí quizá he perdido un poco de tiempo Volviendo atrás Para el de oro quizá Voy a ir corto Para el de oro quizá Voy a ir corto Pero bueno Lo vamos a hacer Vale, vale, vale Seguimos Tres segundos Me he chocado con eso, mierda Vale Vamos Creo que voy bien de tiempo, eh Bueno, tampoco sé deciros Vamos a intentarlo Venga Vamos Vamos, joder 47 47 ¡Oh, joder! Tenemos el mejor tiempo A 47 me llevo El cristal de oro Y me llevo, lógicamente El cristal de plata también El cristal El cristal de plata Pero de tiempo No el de las cajas ¡Ojo! A la primera El chul de oro, eh También es verdad Que esto no es un nivel complicado No tienes que estar Enfrentándote a enemigos Tienes que ir con el Cogiendo las cajas de tiempo Y yendo a toda hostia Pero es que Ya en el nivel de por sí Tienes que ir a toda hostia Porque si no Te cojo la bola esa Y te revienta Así que nada Bastante bien, eh Bastante bien No, no tienes para adelante Vamos a verlo Ahí estáis viendo Que ya he conseguido el Obtener 47-48 Para ganar Hay otro más Para conseguir, tío He conseguido el de oro Pero ahora tengo que conseguir El de plata No entiendo Como va lo de los cristales De tiempo He conseguido He conseguido el azul En este Ebay Que tengo el azul Y me dan un tiempo Para el de oro Y aquí tengo uno de oro Pero el que me dan El que me dan el siguiente No es azul, tío Es plata Vale, que Todavía se puede conseguir Otro más Madre mía Los contrarreloj Son Son una locura, tío Son una maldita locura No lo he ganado Por 30 milésimas Seguramente cuando he tenido Que volver atrás A por el de A por la caja De 3 segundos, tío Bueno, pues Pues nada Lo vamos a dejar por aquí Vale, yo creo que ha estado bien Hemos conseguido el contrarreloj Lo hemos conseguido en oro Parece que está el azul Oro y Y el de plata En los De tiempo No sé muy bien cómo va Vale, sinceramente No sé muy bien cómo va Pero bueno Espero que os haya gustado Este episodio Y sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima, cracks Adiós